A saludos para el de las fotografías del Zaragoza, ese huele a la mera vena En el rancho viene, ay papito no que no la pegaba padre Esto va para los envidiosos que algún día a mi me dieron la espalda Y si me dieron frutos y negocios, miren que la suerte cambia Sí, ahora me miran acomodado, soy el doble R del alimentado Aquí en Jalisco bien respaldado y la gente sabe bien de quién hablamos Saben que las cosas con cabecilla se los he demostrado yo Y tengo muy presente mi camino bien que le he batallado mucho Como en esos tiempos del retiro y ahora solo me da risa recordarlo Ahora tengo lo que yo he querido y ya mis enemigos se andan cuidando Por clave soy el doble R y andamos por acá a Jalisco Traemos pesado armamento, ven y caso siempre el equipo A nejo gente con talento, las cuatro letras en el pecho Si quieren hagan el intento Y en varios estados ya cuentas han dado Y ando trabajando, no andamos jugando El R o el flaco, dos letras en el mango Y esto apenas va arrancando ¡Ay no más! ¡Ay me dan el agua los camotes! ¿Por qué no ando preguntando mucho? Y si las cosas se hacen a mi modo es porque yo Ya pasé por lo duro Tanto que ablandamos el camino Y ahora solo me disfruto pues me doy mis gustos Así son los autos deportivos Y la vida que me doy en excesos y lujos Aquí todo sigue controlado Menchito, no te hemos olvidado Y tres sabes que estamos bien entrados Si al cobrinca le pongo la mano Varias veces yo lo he demostrado Porque tengo muy presente al hombre de los gallos Aquí en Jalisco bien respaldado Y el ten reno de las cuatro tenemos cuidado Porque la vez soy el doble R Y andamos por acá en Jalisco Traemos pesado armamento Ven y caso siempre el equipo A nejo gente con talento Las cuatro letras en el pecho Si quieren hagan el intento Y en varios estados Ya cuentas se han dado Que ando trabajando No andamos jugando El R o el flaco Dos letras al mando De la vie en vez Por él Ya cuentas se han dado